Vamos a bailar, anteriormente este tema se llamaba Búscala Y ahora se llama Búscalo Porque las mujeres hasta bien ya le entran a otro rato Vámonos a bailar este bonito tema que se llama Búscalo Este noche Vamos a bailar con su rol Vamos a bailar con su rol Vamos a bailar, anteriormente este tema que se llama Búscalo Vamos a bailar, anteriormente este tema que se llama Búscalo Vamos a bailar, anteriormente este tema que se llama Búscalo Te llama Búscalo Si me dices que me quiero, te doy un abrazo Si me dices que me abro, te doy un rezo Que me ama, te mando otro con este verso Que me ama, te mando otro con este verso Que me ama, te mando otro con este verso Que me ama, te mando otro con este verso Que me ama, te mando otro con este verso Porque me ama, te mando otro con este verso Porque me ama, te mando otro con este verso Que me ama, te mando otro con este verso Búscalo, contigo, y pongo... Para el famoso ¡Oh! ¡Es posible! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!